Para nadie es un secreto el potencial enorme que tienen los jóvenes. Pero más de 2.9 millones de jóvenes en Colombia que han buscado trabajo recibieron un no como respuesta. Y la falta de oportunidades es más evidente en ciertos contextos. Qué difícil es avanzar cuando te cierran las puertas. Los han llamado mimis, ni trabajan ni estudian. Están llenos de talento, de energía, de ganas. Lo que necesitan es tener más oportunidades. En Diallo tenemos un programa en el que les decimos SISI. Porque creemos en ellos. Learning for Life. Donde más de 15.000 jóvenes de contextos diversos en Colombia han estudiado gratis coctelería. Para luego abrirse un camino laboral en el sector de bares y restaurantes. Les dimos una oportunidad. Ellos supieron aprovecharla. Gracias al curso de Learning for Life volví a recuperar la confianza, la destreza y los conocimientos que un día pensé que ya no tenían. Aloro muchísimo el hecho de que nos hayan dado la oportunidad, no solo a mí, sino a muchas personas, de aprender algo nuevo. O de retomar o de refrescar el conocimiento. Ha cambiado muchísimo mi vida porque ya ahora tengo un poco más de técnica. Muchas gracias Diallo por la oportunidad. La motivación laboral, la motivación personal a cada día, seguir más por este lindo camino. Las postulaciones ya están abiertas. Te esperamos.